Música ¿Por qué se ve enojada a Yajaira? ¿Por qué Trevi le está robando la pista? Música 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 ¡Gracias! 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 A lo mejor, a lo mejor a Yajaira lo que le está pasando son golpientes. Como tienen que acostumbrarse a ellos, es extraño que sienta alguna molestia en su encía. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Abra! ¡Jobaba el trencito! El trencito de la serie histórica Más de rabia Más de rabia Más de rabia